¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a hacer un cabezal de 5 nudos simples. Es muy fácil y muy rápido, te sacan igual del apuro muy efectivamente. Vamos a necesitar una cuerda de 5 metros. Yo estoy utilizando una de 10 milímetros, lo ideal es que sea de 7 o de 9 milímetros. Porque esta ya va a quedar un poquito más gruesa, pero esta me sirve para explicarles cómo lo vamos a hacer. Primero vamos a medir un metro 20, un metro 30 más o menos. Yo lo voy a hacer al tanteo. Ya que tenemos nuestro metro 20, metro 30, doblamos y hacemos un nudo simple. Un nudo común y corriente. De esta manera. Nos queda así el nudo. Ahora vamos a medir 15 centímetros del nudo hacia acá. Más o menos aquí. Volvemos a hacer un nudo simple. No importa si no les queda al principio la ventaja de que es con nudos simples, pues es que se puede recorrer fácilmente a la medida que nosotros ocupemos. Si ven, aquí está 15 centímetros de distancia entre nudo y nudo. Ahora, volteamos y dejamos el lado corto en la parte de abajo. Y el lado largo, lo que nos resta de la soga en la parte de arriba. La parte de arriba, pues es la que va a ir detrás de las orejas. Y la parte de abajo es lo que sería la muserola. Lo que va en el hocico del caballo. En la parte de abajo vamos a dejar alrededor de 20 centímetros. En la parte de arriba van a ser 90 centímetros. Más o menos dependiendo del caballo, ¿no? Una vez ya teniendo la medida, acuérdense, 90 arriba, 20 abajo. Lo que vamos a hacer va a ser unir las dos cuerdas así y hacer un nudo simple otra vez. Un nudo simple, común y corriente, sin tanto chiste. Ya nada más ustedes lo acomodan para que por lo menos quede bonito, quede bien. Quede más presentable. Si ven, nos queda de esta manera. 90 y 20. Ahora, nuestro cuarto nudo va a ser midiendo 15 centímetros de este nudo a este nudo de acá. Al nuevo que vamos a hacer para que quede simétrico con este que tenemos acá. Aquí más o menos. Hacemos otro nudo simple. Y pues medimos. Igual, si ven que queda un poquito disparejo, no importa. Nada más recorren y acomodan. No es gran ciencia. Es muy fácil. Nada más a los nudos sí denles una acomodadita para que no se vean tan feos. Ahí le calculan más o menos. A este le falta un poquito. Y ahí está, más o menos. Aquí. Aquí ya tenemos cuatro nudos. Estos dos, estos dos. Y terminamos con el último. Cerramos. Pasamos la cuerda. Por dentro del ojal que hicimos en el primer nudo. Y volvemos a hacer un nudo simple. Si dejan, si tienen una cuerda más, más larga, les puede servir también como guía para su caballo. Y a este nudo nada más lo ajustan al tamaño del hocico de su caballo. ¿Si ven? Miren. Así de fácil queda. Con cinco nudos simples hacemos un cabezal. Algo así queda. Y pues lo que resta de la cuerda cortita se corta, se quema y la larga la pueden dejar como guía para jalar a su caballo. Como ven, así de simple se puede hacer un cabezal de cinco nudos. Ya en el siguiente video les enseñaré cómo hacerlo, pero con nudos dobles, con nudo de rienda, para que se vea más presentable. Mientras, pues pueden hacer este, practicar este. Que les puede sacar del apuro. Saludos. 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 Saludos.